Ella hace todo por seducirme y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen y yo voy, voy, voy Ella hace todo por seducirme y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide y yo voy, voy, voy Que fue la que siempre quise y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen y yo voy, voy Haciendo lo que ella me pide y yo voy, voy, voy Fue la que siempre quise y yo voy, voy, voy No te preocupes, todo va a ser bien